Continuamos aquí en Para Toda Mujer. Tenemos una entrevistada, ella es la doctora Cecilia Juárez, es coordinadora de la promoción de derechos de la SUMNAF, de la Subsecretaría de Familia, Niñez y... Adolescencia, Niñez y Familia. Así es. Ahora lo decimos bien, ahora lo decimos bien. Doctora, un placer tenerla aquí en el programa. Bueno, muchísimas gracias por invitarnos. No, por favor. La idea es que nos comenten cómo trabajan ustedes desde la SUMNAF. Bueno, a ver, la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, la provincia es el organismo administrativo, depende del Poder Ejecutivo, de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, que abarcan niños desde cero a 18 años, niñas y niños. La Subsecretaría de Niñez tiene dos líneas claras de trabajo, una es la línea de promoción de derechos, que tiene a cargo todo el equipo de diseño de proyectos, centros de desarrollo infantil, centros de promoción de derechos, una línea clara de comunicación y prensa, que el otro día tuvimos con ese equipo en la Feria del Libro, y una línea de restitución de derechos que tiene a cargo, por un lado, la Dirección General de Hogares, que tiene a cargo los tres hogares de la provincia, el hogar de niños, Eva Perón, el hogar de protección de adolescentes varones y el de mujeres también. Y por otro lado tiene lo que es el organismo de restitución de derechos, que es la DINAF, la Dirección de Niñas, Adolescentes y Familias de la provincia, que tiene a cargo esta tarea tan intensa que es restituir los derechos que se le vulneran o que no se le respetan a los chicos. La DINAF tiene a cargo siete equipos de intervención formados por profesionales de distintas disciplinas, abogados, trabajadores sociales y psicólogos, y bueno, ellos están divididos por temática, por derecho vulnerado y se hace una intervención específica en cada caso que llega a la subsecretaría. Bien, lamentablemente, ¿no? Leemos los diarios, vemos en los programas de televisión, también escuchamos en la radio, el tema del maltrato infantil, el tema del abuso sexual a los menores de edad. ¿Cómo nosotros como sociedad, como vecino, como familia, nos podemos dar cuenta de que un niño está siendo maltratado o abusado o manoseado por alguna persona? A ver, bueno, por un lado hablar de maltrato y por otro lado hablar de abuso sexual, ¿no? Como en un sentido como muy amplio, hablamos de maltrato, el maltrato abarca desde la negligencia en las pautas de cuidados, o sea, en el cuidado del niño, que puede ser el adulto responsable, está, bueno, ¿no? Siendo negligente en el cuidado y en la crianza de ese niño, desde cosas simples como no sacarle los piojos y generarle una, no sé, una herida por hasta cuestiones mucho más complejas como los azotes, los, ¿no? Siempre nosotros decimos la cuestión sistemática de utilizar al niño como un objeto, ¿no? Ese objeto es castigado por, bueno, por un adulto que no tiene otro, o sea, no tiene, no le puede brindar una respuesta desde otro lugar, ¿no? Siempre que, nosotros siempre decimos que frente a un derecho vulnerado, frente a un derecho de un niño que no se lo está respetando, hay un adulto responsable siempre, ¿no? Siempre hablamos también, decimos que el problema de la niñez maltratada o la niñez vulnerable no son los niños en sí mismos, sino son los adultos que no respetan, ¿no? Los derechos de los chicos, los chicos tienen mucha claridad en cuáles son sus derechos, tienen claridad en cuáles son aquellas cosas que desean y en aquellas que no, bueno, la construcción y el acompañamiento de esa subjetividad de ese niño durante toda su vida es muy importante y a veces los adultos nos olvidamos, ¿no?, de esas cuestiones, de esos detalles. Por eso nosotros tenemos la campaña, una campaña que se llama Por el derecho al buen trato de las niñas y de los niños y una campaña que trae un decálogo, que tiene palabras muy sencillas, que es hablame, mirame, abrazame, cuidame, ¿no? Cuestiones que los adultos empezaron a correr de la vida de los niños y se generan todos los problemas que vemos con los chicos, desde las malas conductas hasta, digo, siempre decimos, bueno, ¿qué pasó con este niño? Y bueno, resulta que, bueno, ¿dónde está el adulto que acompañó la crianza de ese niño, acompañó la mirada sobre ese niño? Bueno, cuando esa mirada no está, después los problemas son muy... Y bueno, hoy por hoy con el tema de los tiempos de que el papá que trabaja, la mamá que trabaja, también por ahí uno como que descuida un poco a los chicos y no centra la atención en los más pequeños, ¿no? Y eso es una forma de descuido, como dice usted también. Sí, el acompañamiento, la construcción, esta mirada que buscan los chicos cuando, de su adulto referente afectivo, ¿no? Que puede ser la madre, el padre, el tío, el abuelo. Si ese niño es acompañado, bueno, es un niño con una autoestima saludable, un niño alegre, un niño feliz. Entonces, bueno, es menos vulnerable a vivir situaciones ajenas a esa niñez. Entiendo. Entonces, bueno, y por ahí para contestarte un poco el tema de abuso sexual, el área de integridad psicofísica, que es el área de la subsecretaría de la niñez, que interviene específicamente en casos de maltrato y abuso sexual, es el área que más denuncias ha recibido el año pasado y este año también. Pero creemos que, en realidad, la mayor cantidad de denuncias tiene que ver con la mayor promoción de los derechos, el mayor compromiso de la familia, de la familia en un sentido amplio, de la comunidad y del Estado, el Estado más presente dentro de las familias, que pueden mirar y acompañar y marcar esto, ¿no? De que esto que nosotros decimos siempre, el eslogan de la subsecretaría, que es los derechos de los niños y niñas son un asunto de todos, tiene que ver con eso, esa cuota de responsabilidad que tiene la familia, el Estado, la comunidad, la escuela, la UPA, todos formamos parte del sistema de protección y desde cada uno de esos lugares hay que trabajar para poder restituir los derechos. Es como que no hay más casos, sino que la gente por ahí también se anima a denunciar y está más pendiente. Estamos más conscientes de que si alguien no pone un freno a esa situación del vecino, antes las familias, los problemas de las familias eran de tipo privado, y ahora son de carácter público, los derechos de los niños tienen un carácter público, con lo cual cualquier persona que toma conocimiento de una situación, tiene que poner en conocimiento a un organismo, al organismo de niñez, a la fiscalía, en la comisaría, de cuál es la situación que está habiendo en relación a esa familia. La escuela es un espacio donde las docentes se comprometen mucho y ponen en conocimiento de la situación, porque los ven todos los días a los chicos, los conocen y es un lugar de amplio de velamiento para... Y las maestras acompañan mucho, ponen en conocimiento, y para nosotros es muy valioso ese compromiso, porque habla de la cuota responsable que tiene la escuela en el cuidado del niño, que no solo tiene que ver con lo académico y pedagógico, sino que va mucho más allá. Bien. Doctora, en caso de uno sospechar que hay un niño que ha sido maltratado, que es maltratado, ¿a dónde debe radicar la denuncia? ¿En dónde están trabajando ustedes para que uno pueda acercarse? La subsecretaría de niños tiene su sede en la calle Valcarce, 151, Valcarce, 24 de septiembre, al lado del hogar de niños. Sí. Y cualquier persona puede llamar por teléfono o acercarse a la subsecretaría, y es recibida por un equipo, donde la denuncia puede ser incluso anónima. Claro, porque por ejemplo uno sabe de algún caso y dice, no, pero yo no me quiero involucrar, no quiero meterme en lío. Exactamente. Es mi vecino y yo no quiero tener problemas. Bueno, se recibe la denuncia, es una apuesta en conocimiento. Bien. En realidad es una apuesta en conocimiento y el equipo interviene y, bueno, visita la casa y se va empezando a armar como la red para poder armar el dispositivo de restitución en el caso de que realmente existe un derecho vulnerado y este niño está siendo vulnerado en sus derechos, ¿no? Bien. Puede ser en la subsecretaría de niñez, puede ser al 102, puede ser en una fiscalía o en la comisaría del menor y la mujer, o en la comisaría más cercana a su domicilio, pero siempre lo van a derivar a la comisaría del menor y la mujer. Bien. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias por estar aquí en nuestro programa. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Gracias, ¿eh? La invitamos también a la doctora. Esto tiene que ver con lo que nos gustan las mujeres. Todo lo que tiene que ver con peinados, con corte de pelos, cuidado del cabello. Es por eso que nuestra querida estilista Lili Palacio nos recomienda esto. Hola, Susana. Buenas tardes nuevamente desde el Salón Liliana Palacio. Hoy vamos a mostrar un pelo que está lavado. Lo vamos a hidratar con una ampolla de queratina. ¿Para qué? Para darle brillo, suavidad, porque es un pelo procesado con muchos productos químicos. Tiene tintura, o sea, color, tiene alisado. Y entonces, ¿qué hace la ampolla de queratina? Le devuelve la humedad que el pelo necesita. Se humecta, queda suave, queda sedoso, queda con brillo y con mucho peso y mucha caída. Ahora vamos a mostrar cómo aplicamos. Es una ampolla sencilla que se lava bien el pelo antes. Lo aplicamos de poca cantidad, solo de poquita cantidad. Aplicamos todo el pelo. ¿Y qué hacemos? Masajeamos bien. ¿Para qué? Para que penetre el producto. Porque como es un pelo con mucho proceso químico, entonces necesita de esto para humectarse. Es una humectación bien profunda. Vamos a masajear, masajear, masajear. Masajeamos. Podemos dar masaje en el cuero cabelludo. Esto que hace que se active la circulación. Entonces el producto se recibe mejor en el pelo. Siempre es bueno cuando uno se pone una ampolla, activar el cuero cabelludo. Con estos masajes circulares, de paso, nos hace bien, nos descansa en nuestro cerebro y viene bien al pelo. Bueno, después de haber pasado todo eso, vamos a dejar en exposición 10 minutos y lo pasamos a secar y después lo mostramos cómo ha quedado listo. Bueno, chicas, vamos terminando esta ampolla de recarga queratínica para brillo y suavidad, sobre todo para los pelos con muchos procesos químicos. Como ustedes podrán ver, este pelo, cómo está quedando. No me pueden decir que no ha quedado divino, espectacular. Una cosa tan simple, sencilla, pero ojo, chicas, esto también sí se lo pueden hacer en su casa. Las ampollas de recargas queratínicas, de argam, hay muchas ampollas que lo pueden conseguir en el salón a donde ustedes van. Siempre pídalen consejo al profesional, que el profesional las va a aconsejar muy bien. No se compren así como así por comprar cosas, porque después no ven los resultados. Porque aparte, ustedes van al salón, no es el mismo lavado, no es el mismo secado, es todo diferente. Así que tomen en cuenta, pueden hacerse esta ampolla, sí, pero siempre aconsejados por el profesional. Bueno, desde aquí, del Salón Liliana Palacio, nos despedimos, hasta la próxima semana. Genia total, Lili. Muchísimas gracias, muchas gracias por este peinado del de hoy con la vinchita que me encantó. Muchas gracias a Lili. Un beso grande, momento de pausa.